Música ¿Qué tal gente? Hace tiempo que estoy queriendo cambiar el amplificador del bajo Me puse a buscar en internet y quise ver las mejores opciones que hay gratis Porque casi todo lo que hago es con cosas gratis Al menos que haya alguna cosa craqueada que están en mis videos anteriores Anda míralos pues Buscando me di la sorpresa que ya está el Amplitude 5 Y que viene con cosas gratis Tiene aproximadamente 5 amplificadores de guitarra y uno de bajo Y me dije vamos a ponerlo Es bien sencillo de instalar Solo necesitas registrarte en IK Multimedia Te creas una cuenta con tu nombre, con tu mail Y una vez que tengas una cuenta Vas a poder utilizar la aplicación donde puedes bajarte los programas gratis Así que vamos a enseñarte Aquí estamos en la página de Amplitude No importa en cual página estés Siempre te va a dar el botón de download Y aquí vas a poder bajar IK Product Manager Yo ya lo tengo instalado Una vez que lo instalas Te aparece esta ventana Te pide registrarte como ya te conté Tienes que crearte una cuenta Y una vez que ya tengas la cuenta Vas a poder entrar en la aplicación Esta es más o menos la portada de la aplicación Yo me voy a la zona de software Y como ustedes ven Ya instalé el Amplitude 5 Mientras lo bajaba para instalar Le daba el clic de botón de autorización Una vez que bajó para instalar Te abre un wizard Donde supuestamente te pide Agregar los pasos Como todos los programas que uno conoce Next, next, next Y vas a llegar a la instalación completa Una vez que esto ya está bajado Podemos abrir el Amplitude Este es el programa Y cuando tú lo abres Te viene de esta manera Exactamente así Donde puedes ver todos los productos Del cual están no permitidos Porque no tienes completamente la licencia Y solo tienes acceso a los que no tienen candado Es un poco difícil de ver, ¿verdad? Entonces aquí en este botón Puedes quitarle las preferencias En este lado simplemente ves Todos los objetos disponibles y gratis En este ves solo los objetos no disponibles Y en este ves ambos Al mismo tiempo puedes ver todos los Presets que existen Por ejemplo aquí tenemos De el guitarrista de Pantera Y tenemos todos estos tipos de presets Del cual no tenemos acceso Si te das cuenta están todos con lock Para bajar un poco de la nube Simplemente le pongo el botón De lo que tengo disponible Y aquí tengo estos amplificadores Y empezamos con el Clean Que tengo dos amplificadores de Clean Que suena muy bien Tengo tres amplificadores De distorsión Estos son bien clásicos Y este sí es bien metalero Y obviamente el amplificador debajo Que estaba buscando Cosas divertidas de la aplicación Por ejemplo Esta es la zona de pedales Esta es la zona de todos los amplificadores Que hay Existe hasta también cabinas Del cual tú puedes ver Puedes cambiar de las cabinas Que quieras Y hasta cambiar la posición Del micrófono Lo cual me pareció muy divertido hacer En esta zona de aquí abajo Podemos ver la línea de conexión Existe un tuner Del cual se prende aquí Cuando vas tocando Lo único que no me gusta Es que no me parece tan preciso Vamos a poner una línea normal Una clásica que todo el mundo conoce ¿Verdad? Vamos a ir mejor con un amplificador Y pongamos que quisiéramos ponerle un pedal Lo arrastramos simplemente Sea adelante O sea en el Loops Effects Normalmente si en este caso Usamos la distorsión del amplificador Tendría que el Delay ir al Loops Effects Que está atrás Aquí está Loops Effects Y para poder editar Lo que quieras hacer con este pedal Simplemente le das al botón Edit Y ya puedes venir a jugar Con los parámetros de cada pedal De repente si lo apagas O simplemente apagas todo el Loops Effects Está muy divertido Si no Puede ir simplemente a la parte de adelante Oh Seguro Tiene que ir en la parte de adelante Atrás de la flecha Y simplemente te crea como una especie de pedalera Muy divertido Y puedes agregar Todos los que quieras Al orden que tú quieras Hay muchos Está muy muy divertido Muy bueno Vamos a apagarlos todos Simplemente cuando los quiero borrar Los saco de la línea Bueno Entonces ya hablamos de los pedales Ya hablamos de los amplificadores gratis Ya hablamos de las cabinas que tiene Ahora Vamos a Reaper Para ver Como lo agregamos En Reaper simplemente Vamos a agregar como siempre Una línea de Audio Y vamos a ir A la zona de efectos En mi caso Ya está agregado Pero siempre pasa el problema Que la primera vez Que tú agregas Un nuevo VST Un nuevo plugin A veces no lo lee O no lo reconoce En este caso Tuve que ir a ver otra vez En qué zona está Instalados los VST Y si no me equivoco Está en Programs Files Y en VST Me ha creado Dos VST En el folder De VST Plugins Que está compartido Con varios programas Y en este caso Está simplemente suelto La forma de agregar Estos plugins En Reaper Es la siguiente Vamos a opciones Preferencias Y vamos a ir Al folder De abajo Que dice VST Y necesitamos agregar Los paths En este caso Venimos a buscar El path Si es que no está puesto Manualmente Y como ya había mencionado Está en C Programs Files Y en VST Plugins En este caso Ese archivo No está disponible Simplemente están disponibles Los folders Para ese caso Simplemente voy a agregar El folder completo Una vez que ya está agregado Simplemente cierras el programa Y lo abres Y supuestamente Lo tiene que leer En el caso mío Como ese folder Ya está agregado Simplemente puedo ir Al botón De Rescan Y le voy a dar En el Y me va a aparecer Esta opción Que dice Plugins that are new But were not scanned Que quiere decir Un nuevo plugin Que se ha instalado En la computadora Pero que no ha sido escaneado Y ahí están Los dos De amplitud En ese caso Simplemente le voy a dar Click a cada uno Y los va a instalar Le damos apply Le damos Ok Y una vez que ya terminamos Con simplemente El proceso de escanear El amplitud Tenemos Ya El plugin Instalado En el programa Normalmente yo siempre Los busco En los folders De developers En este caso Estamos hablando De IK multimedia Y tengo Dos opciones VST Y VST3 La diferencia Por lo que busque En internet Es simplemente Que VST3 Va a ser Una lectura De plugin Más rápida Que la VST normal Va a usar Menos tiempo Del procesador Para poder leerlo Sin ningún problema Datos técnicos De computación Lo único que te interesa Es que el mejor Es el VST3 Le vamos a dar click Y listo Lo que ya les había enseñado Ahora está El Reaper Y lo podemos usar Ya saben Más o menos Las funciones De cada pedal Las funciones De los amplificadores Que tenemos disponibles Y Las cabines Que tenemos Me parece Súper genial Lo que nos está ofreciendo Amplitud Con algo gratis Y que tienes Demasiadas opciones Para ir a llegar A encontrar Sonidos muy buenos Con esto Así que Se los recomiendo Ya sabes Cómo instalarlo En Reaper Ya sabes Cómo tenerlo gratis Ya sabes Qué tiene adentro Espero que te haya gustado El video Espero que te sirva Y espero que puedas Crear música Y me puedas comentar Algo En los comentarios Cualquier cosa Si tienes alguna pregunta Sobre esto Yo recién lo he explorado Hoy día Toda la tarde Me lo he pasado Mirándolo Y me dije Wow Está súper increíble Si te gustó el video Me ayudas con una manita Arriba Con que te suscribas Si tienes alguna A otra aplicación Gratis Que quieras que pruebe Pásame la voz Y creo que eso es todo ¿No? Hasta ya se hizo de noche Bueno Eso es todo Ya chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!